Señor Agamón, buenos días. El próximo noviembre tendrán lugar las elecciones en Azerbaiyán. ¿Puede explicar brevemente cuáles son las recomendaciones de la Asamblea que quedan aún pendientes y que debería cumplir Azerbaiyán? Sí, efectivamente. El día 1 de noviembre son las elecciones al Parlamento de Azerbaiyán. El sistema es el sistema mayoritario. La realidad es que ya en las últimas elecciones presidenciales, que se celebraron hace un año y medio o cosas así, el informe realizado por la delegación del Consejo de Europa, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, coincidente con el del Parlamento Europeo y también con el de la Asamblea Parlamentaria de la Oste, fue que las elecciones fueron libres, fueron justas, equitativas y aunque hubo algunos problemas de segundo nivel, pero que en principio las elecciones fueron perfectamente limpias y sin mayores problemas. Yo espero que esto siga siendo así en el caso del 1 de noviembre. Son más complicadas, son elecciones parlamentarias, hay que elegir a más gente, en más distritos, pero en todo caso yo creo que el sistema ha ido evolucionando positiva, favorablemente, desde las primeras elecciones que se realizaron en el país. Por tanto, de acuerdo con los estándares europeos. Evidentemente, el país Azerbaiyán, como otros muchos países del antiguo bloque de la Unión Soviética, pues siguen teniendo algunos problemas de organización democrática, porque, bueno, pues han sido muchos años de dictadura comunista, y por tanto, la adaptación al sistema democrático, a los estándares, a los valores europeos, pues es más difícil, más lenta que en otros casos. Por tanto, todavía persisten algunos problemas en cuanto a las comisiones electorales, la organización de las mesas, la posibilidad, también hay algunas preocupaciones en función de la posibilidad de acceso a los medios públicos de comunicación, en fin, suelen ser las mismas objeciones o las mismas preocupaciones que suele haber en prácticamente, ya digo, en casi todos los países que pertenecen a la antigua Unión Soviética. Por tanto, vamos evolucionando favorablemente, y yo lo que espero es que las elecciones del día 1 de noviembre no puedan ser atacadas. Habrá una delegación parlamentaria del Consejo de Europa, también de la... me han dicho que también la habrá de la OSCE, y por tanto, yo creo que habrá un control sobre la jornada de las elecciones, y espero que todo se discurra... pues, hombre, lo ideal sería que discurriera perfectamente. Seguramente habrá todavía algún problema, ya digo, de tipo anterior al propio día de las elecciones. Pero bueno, esas son las recomendaciones que nosotros hemos realizado. Especialmente intentamos que se haga caso, que se sigan las recomendaciones realizadas también por la Comisión de Venecia, del Consejo de Europa, que ha establecido una serie de puntos relacionados con todo el sistema de las comisiones electorales, de las mesas electorales, etc. Por tanto, vamos a estar muy atentos, y además con la confianza o la esperanza de que tanto Azerbaiyán como el resto de países del antiguo bloque soviético evolucionen positivamente para alcanzar lo más pronto posible los estándares europeos. Muchísimas gracias, señora Dabu, por esas presisiones. Muchas gracias a ustedes. Gracias.